Un saludo muy cordial a todos los amigos del municipio de Yopal, especialmente a los ciudadanos que fueron muy receptivos con nuestra propuesta política y que ayudaron a construir nuestra agenda programática. Decirles que seguiremos trabajando por esta ciudad, no obstante, no participaré en este proceso político dado que han surgido dificultades para acceder al aval. Las exigencias del partido que pretendía avalarme desbordan la órbita de mis posibilidades y no pretendo comprometer ni mi patrimonio ni la autonomía institucional. Decirles que Alexander Cortés no estaba buscando ni puestos ni contratos, que no voy a hacer alianzas con ningún partido, con ningún candidato, que dejaré en libertad a mis seguidores y simpatizantes para que tomen las mejores determinaciones. Recomiendo que estas decisiones se adopten con criterio reflexivo, pensando en la ciudad y pensando en construir lo que nosotros siempre promulgamos, la paz política, la reconciliación y la construcción de unidad en torno a proyectos fundamentales que permitan que el municipio de Yopal pueda reencontrar el camino para salir de la crisis. Es necesario llevar a Yopal hacia un escenario de prosperidad, de justicia social y de crecimiento económico. Eso es lo que está esperando la ciudadanía de Yopal. Así que amigos, tomen decisiones pensando en personas, probas idóneas que puedan asumir este gran reto, este especial desafío. Principalmente pacificar este territorio, mitigar la polarización y la división que tanto daño le está haciendo a nuestro municipio. Muchas gracias por su acompañamiento sincero y desinteresado. Nuestra labor no termina aquí. Seguiremos trabajando en procura de consolidar y de fortalecer este proyecto político. Si en esta ocasión el aval fue la restricción para poder participar por las exigencias económicas en el futuro. Así sea por firmas, estaremos participando y socializando nuestra propuesta política. Espero contar con el acompañamiento de todos ustedes. Conformaré un equipo humano que se dedicará a hacer vigilancia y fiscalización propugnando porque las políticas públicas sean efectivas, pero haremos control con respeto por la dignidad humana, sin injurias, sin calumnias y con respeto también por las decisiones judiciales. No le seguiremos apostando al fracaso. Le apostaremos a que el próximo gobierno saque adelante sus iniciativas. Independientemente de quién llega, buscaremos la manera de rodearlo y de acompañarlo. Yopal necesita la reconciliación. Muchas gracias y que mi Dios me los bendiga. ¡Gracias!